Yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te entierro? Este cariño maldito, que al día me atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente? Y tú quieres miro, porque te conviene callar nuestro amor.